El pasado domingo se llevó a cabo el sorteo del Mundial de Clubes a disputarse en diciembre próximo y en el cual participarán las Águilas de la América. Ya definiendo los cruces, a los de Coapa les tocó bailar con la más fea, pues jugarán en cuartos de final contra el campeón de la Copa de Campeones de Asia y el cual se perfila para ser el equipo chino Gangotsu-Evagrande, que es el favorito, el cual dirige Luis Felipe Escolari y su principal figura es el ex Real Madrid-Robinho. Este equipo chino ya conquistó la Champions asiática en 2013 y se ubicó en el cuarto lugar del Mundial de Clubes ese mismo año. Los dirigidos por Nacho Ambriz en caso de superar la etapa de cuartos de final enfrentarán ni más ni menos que al actual campeón de Europa y uno de los tres mejores equipos del mundo, el Barcelona de Lionel Messi, Neymar y compañía. Hay que recordar que la América y el Barça hace nueve años se enfrentaron en un Mundial de Clubes y el campeón de España no tuvo piedad del equipo mexicano y lo hizo pedazos con un contundente cuatro goles por cero. Del otro lado de la llave y donde se encuentra el campeón de la Copa Libertadores River Plate, el equipo argentino esperará rival para semifinales y el cual saldrá del cruce que resulte ganador entre el campeón de clubes de África y el vencedor del partido entre el campeón de Japón y el Oakland City de Nueva Zelanda. De esta forma se ve lejana la posibilidad de que un equipo mexicano llegue a la final de ese torneo, en donde la mejor actuación de un conjunto azteca ha sido la que tuvo el Necaxa en la primera edición del Mundial de Clubes y que logró quedarse con la tercera posición al vencer en penales al Real Madrid. Informó para MVM Deportes, Alfredo Cancel Cobrena.